Música 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 Y aquí en tu boca no estará Con pies, con nadie tocando Un cancho bonitas de dulce Un poquito mi top Compran poca del tencente Dos mineros de censo En las dos sesenta Sábran las piñaditas Saca de peso y yo Hay nuevamente pa' publicidades el tiempo Mañana en YouTube En un día que recibos En un día que recibos Ya con un día que recibos Todos nos acompañamos Todos los siguientes boys Que solo somos un primero En otra cosa En un día que recibos Mi Diosito que no estoy con el sancho En un día que estarás 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 A Dios te pido perdón A su lado A su lado A su lado A su lado A todos los chonfatos sin sombras A su barrio A su amor A su amor 2 2 2 2 2 En seco, buena, presento un saludo de San Juan, tengo un sueño Me fui creando por la ilusión Crecimos con puertito Otra gran organización Siempre nos están truco A como cruzar Uno más saludado por mí Paso cruzar, sabernos Afelados a las peluchas de la noche Estoy cansado Chicos, que si Ramón, Pigancho, Guiseo, Betito Bancho, Tepé A como cuca, Tarsán Amigos, pues Frente el maldito cheno Empezarán Toda la Hueso María presente No ha colaborado a mí A esta Hueso Jones A mí toda la gente Hola, hola, hola El show está Hola, hola Dicen a vosres, cualquier torero Ciento en la gente Ciento fuerte Ciento sedano en la presión Ciento ver a huevo Pa, 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 pa ¿Dónde estarás? Chamba La chambalita de chambal para ayer ¿Dónde? 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 No importa dónde Si es la hora Tendré Siempre van a hacer Siempre con la mano arriba Y las cumbias de Ukihuepa No hay solidez Los cinco y cinco en diez Sí, meses y casa Y se retorque una rosa Pedí con la canción a la chava Descerrabo con el corazón Venga para inventar del sabor Allá en la colonia de la cruz Y su amor es rella El calón con el calor hemos subido Casi de marcar el corazón, chichito, ¿eh? Y Dios dice Metisca en tu camisa recta, doce La banda del... La banda del seco No para Cruce bien Escucho, dinero de Juan Ronan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!